Ahora que estamos solos, podemos hablar de Henry Prince y de su discípulo, John Hugh Piggott. ¿Quiénes eran estos tipos? Preguntarán las personas de la quinta fila. Bueno, vamos a ver. El señor Henry Prince nació en 1811 en Inglaterra. Su juventud estuvo marcada por una larga enfermedad, así que pasó la infancia y la adolescencia medio postrado, andaba siempre en la cama, quiso cursar estudios de medicina, pero sus padres no lo dejaron. ¿Vio cómo son los padres? Nunca dejan que uno estudie medicina. E ingresó a una escuela teológica donde se hizo pastor anglicano. Evidentemente, conviene mucho más ser pastor anglicano que médico. Hay que decir que Henry Prince no fue jamás un ministro de la fe como todos los demás. Era un hombre un poco distinto. Por empezar, era lindo. Era un hombre muy agraciado, pero también tenía notables cualidades de persuasión. Tenía mucha, mucha conversación. Entonces, empezó a predicar ahí, qué sé yo, conoció a un... Fue ayudante de otro reverendo, el reverendo Samuel Starkey, y bueno, empezó a aprender con él. Mientras tanto, se enamoró de una amiga de su madre. Esto es raro. Esto es raro. Pero enamorarse uno de las amigas de la madre. En general, uno detesta a las amigas de su madre. Esta mujer se llamaba Marta Friedman. Bueno, ahí estaba el tipo trabajando las órdenes de Starkey, hasta que... Dice, no, la verdad es que dice, no creo mucho en esto que estamos predicando, Samuel. Tengo una nueva religión. Uy, dice, qué sé yo, ¿cómo es esto? le preguntó el reverendo. Y este le contó y lo convirtió. Y lo rajaron a los dos de la iglesia anglicana. A todo esto, se negaba obstinadamente a consumar la unión carnal con su mujer, Marta Friedman. Ella venía y dice, che, ¿por qué no consumamos la unión carnal? No, decía, me niego obstinadamente. Fue la primera de sus decisiones extrañas. Después, arrastró a un puñado de cristianos, inclusive su amigo el reverendo Starkey, a lo que él llamó la morada del amor y la eternidad. Repito, la morada del amor y la eternidad. Se trataba de una comunidad cerrada en la que se rendía culto a Cristo a través de encuentros extáticos, rezos y uniones carnales. Sin embargo, a pesar de tanta unión carnal, parece un sindicato, ¿no? Estaba absolutamente prohibido procrear. Tener unión carnal, sí. Procrear, no. Otra disposición decía que debían entregarse todos los bienes materiales al superior, que naturalmente era el señor Prince. O sea que, si ustedes quieren pertenecer a esta secta, muy bien, toda la guita me la dan a mí. Los miembros de la secta consideraban que pertenecían a la categoría de elegidos. No estaban sometidos a las contingencias terrenales. Y lo más importante, creían que no morirían. Creían que no iban a morir. Ah, sí, qué piola. Yo también me hago socio de la morada del amor y la eternidad. Todos los tipos estaban convencidos de que no se iban a morir. Eso sí los había dicho el mismo Prince. Así que, ¿cómo no le van a creer? A mí, si viene un tipo llamado Prince y me dice que no me voy a morir, enseguida me lo creo. Especialmente después de unos cuantos rezos, éxtasis y uniones carnales. Esta extraña comunidad estaba situada en el pueblo de Spakstan. Y desde el comienzo suscitó mucho entusiasmo, ¿no? Sin embargo, rápidamente hubo problemas. Una de las mujeres de la secta quedó embarazada. Lo cual estaba absolutamente prohibido. Y se descubrió que el responsable no era otro que, adivinen, adivinaron, el señor Prince. Bueno, hicieron falta laboriosas explicaciones teológicas para demostrar a los fieles que el niño que nacería no era otro que el hijo de Satán. Ajá. Bueno, y con eso se quedaron más o menos contentos. A todo esto la mujer, la Martha Friedman, se murió. Y el señor Prince se casó inmediatamente con otra que, en realidad, era la hija de su socio, Samuel Starkey. Julia se llamaba. Se casó. Pero la otra se murió enseguida otra vez. Porque también era mucho mayor que él o algo así. Me parece que era la hermana de Starkey, no la hija. Bueno, se murió y le dejó como herencia un montón de guita que él puso para mejorar las instalaciones de la iglesia, qué sé yo. Pero, ¿qué pasó? Viene una crisis de fe muy grande en la secta. ¿Por qué? Porque en 1899 Prince se murió. Bueno. Y muchos se desengañaron. Imagínense. El mismo tipo que les había dicho que todos eran inmortales, se murió. Y uno siente que la fe le flaquea. Si se hubiera muerto otro, bueno, podría atribuirse esa muerte a la falta de fe, ¿viste? Siempre dice, ah, porque no puso suficiente fe. Siempre suceden estas cosas. Ah, sí, era un hombre de tan poca fe que se murió. Pero acá no, se murió el que más fe tenía. Y muchos desengañados abandonaron aquel club de la morada del amor y se fueron con sus familias explicando que no estaban del todo seguros de su condición de perpetuos. Mirá, la verdad que no estoy seguro que no me vaya a morir. Pero la secta fue salvada por un fiel devoto llamado John Hugh Smith Piggott. Prince, el que se había muerto recién, nunca había creído ser Cristo, en realidad, ¿eh? No le daba para tanto. Siempre él decía que era un mensajero de un futuro Cristo que iba a venir después, que se llama, en fin. Este muchacho Piggott se convirtió en jefe del grupo y empezó a predicar la llegada inminente del famoso Mesías, ¿no? de algún modo había anunciado Prince. Y bueno, pronto va a venir, pronto va a venir, un día se cansó, dice, más, para evitar dilaciones, espera, porque la secta además estaba un poco impaciente, qué sé yo, el tipo se postuló el mismo como Cristo. Dice, más, sí, dice, Cristo soy yo. No se lo quería decir para no levantarla perdido. ¿Cómo es esto? Porque ya sé que ahora van a empezar, qué sé yo. Esto lo hizo el 9 de septiembre de 1902. Es una astucia esta de fechar una declaración absurda, porque la hace todavía más absurda. Pero, no te sé que estamos cerca de nuestro tiempo, no es una cosa, del año 500. 1902, quiere decir que ya había registro civil, había votaciones, había padrones, había un registro general de todas las personas, en los bancos te pedían el nombre. Entonces, me imagino, este tipo iría al banco, su nombre, por favor, sí, Jesucristo. Y sí, el DNI, sí, uno. así que, el día que se los dijo, ese día, 9 de septiembre de 1902, dijo, bueno, qué sé yo, yo sé Cristo, no sé qué. Y estas palabras fueron saludadas por una explosión de alegría. ¡Ay! ¿Qué sé yo? Algunas mujeres se arrojaron a los pies de este muchacho, Peigot. Otras, u otros, salieron del recinto gritando la buena nueva. ¡Ay! bien. Otros se desmayaron, pero en realidad la mazaría no le creyó, no le creyó nada, se llama que Cristo. Y entonces empezó un verdadero martirio para Hugh Smith Peigot. Todos los días unos grupos de muchachones, sinvergüenzas, irrumpían en las reuniones de la secta para tratar de ver al nuevo Cristo y ponerlo en ridículo. ¡Cristo! Le gritaban. Lo sometían a pruebas vergonzosas. Le pedían a ver, mostrame las señales de los clavos. Otros le pedían que multiplicara el pan. Y Smith decía que sus milagros serían otros. Y recibía abucheos de los inquéritos. ¡Ay! ¡Juira! ¿Qué sé yo? Muchas veces debía retirarse de su iglesia escoltado por la policía. Así, todos los domingos el lugar era invadido por unos escépticos, hostiles y burlones. Se juntaban a veces cinco mil personas. Cinco mil. Es decir, había gente que no tenía mucho que hacer. Y se juntaban no para venerar a este hombre, sino para molestarlo, para jorobarlo. Bueno, siempre se tiene más éxito en una reunión destinada a molestar que en una reunión destinada a venerar. Si a uno lo llaman por teléfono y dicen ¿Querés venir a venerar por ahí? Uno en general se niega, pero si le dicen que le venía a jorobar por ahí, uno baja los escalones de cuatro en cuatro. Así que estas personas lo molestaban. Al final, el local de la iglesia fue cerrado, lo cerraron. y John Smith Pagot regresó solitario a la sede de la morada del amor donde vivió allí enclaustrado hasta su muerte en 1927. Cuando pocos días después de su muerte abrieron la puerta de la morada encontraron encontraron en la pieza centenares de hogazas de pan desparramada pigacita, flautita, caserito, todos marrocos desparramaban alrededor del cadáver y en el piso había un pescado, un solo pescado. En el escritorio, en medio de tachaduras y notas, podía leerse lo siguiente, multiplicación de panes eficaz. No puedo con el pescado que ya está en estado de putrefacción. Mañana ir a la feria. Ese fue el final del discípulo John Hughes Smith Piggott, el discípulo de Prince. Muchos años después, un periodista fue al lugar, a la dirección de la morada y no estaba. Habían puesto un negocio como son las grandes ciudades. Siempre ponen un negocio. Nunca está lo que uno va a buscar. No estaba. Empezó a preguntar por el barrio. Nadie sabía quién era. Nadie había escuchado jamás la historia. Nadie sabía nada. Es una linda historia. Y me ha sorprendido un poco el diario ese con anotaciones, ¿no? que admitiera que admitiera admitiera su fracaso con el pescado. Porque entonces uno dice si es capaz de reconocer su fracaso con el pescado, ¿por qué pensar que miente con la eficacia de los panes? Ah, ah. Respuesta. Porque tal vez eso era justamente lo que él quería que pensáramos. Admitir un fracaso para que todos creyéramos en su éxito. También es notable pensar que la divinidad, que Dios mismo practica los milagros que no le salen sino después de varios intentos fallidos. Tal vez la raza humana sea una primera aproximación a una estirpe más refinada que vendrá después. De todos modos las anotaciones de John Hook Smith Pagot no sirven para nada porque no indican procedimientos, no dicen lo que hizo. Solamente dicen ah, no me salió bien o me salió bien. Así que acerca de cómo elevar panes a la enésima potencia solo Dios sabe. Un, dos, tres.